Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. No está entrenando en este momento mientras intenta cerrar su salida por lo que no estará en la cita del domingo. Así ha hablado este viernes en sala de prensa el entrenador del Chelsea Thomas Tuchel sobre la salida de Marcos Alonso que debe ser el siguiente fichaje del FC Barcelona en este caso. Además el entrenador alemán ha hablado sobre los rumores que colocan a Pierre-Emerick Awameyang en sus filas. No sigo la prensa, para ofenderme no sigo tanto la prensa. No sé si tiene buena o mala prensa, no es importante. Fue un placer, algunos jugadores siguen siendo tus jugadores porque eras muy cercano y Awameyang es uno de sus jugadores. Incluso cuando jugamos contra él en el Arsenal de inmediato hubo este vínculo cercano. Por tanto Tuchel que deja claro que Marcos Alonso saldrá de Chelsea. Vamos ahora a hablar de un jugador que podría tomar el camino inverso al de Marcos Alonso. Estamos hablando de Pierre-Emerick Awameyang y es que el FC Barcelona ya ha puesto precio al Gabonés. El FC Barcelona logró reforzar durante el mercado invernal con los fichajes de Ferran Torres y Pierre-Emerick Awameyang que han tenido un gran protagonismo del cuadro azulgrana. Sobre todo cuando hablamos del Gabonés que ha realizado una muy buena mitad de temporada con la camiseta blaugrana. Sin embargo, la llegada de Lewandowski le ha colocado en una posición vulnerable que el Chelsea podría estar dispuesto a aprovechar. El Barça no quiere desprenderse de él en principio pero durante su segundo año de contrato con el equipo catalán. Los ingresos del Internacional de Gabon aumentarán y es lo que el club discute con el futbolista en vista de los siguientes pasos de su futuro. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, la salida es la mejor vía del FC Barcelona para evitar problemas financieros con el incremento salarial. Por lo que su venta al Chelsea sería un buen remedio. Ahora, según hemos podido saber a través de relevo, el interés del Chelsea ha recibido respuestas. Y es que Awameyang podía poner rumbo a Londres por 25 millones de euros. El veterano delantero tiene una gran experiencia en la Premier League después de su paso por el Arsenal. Y los Blues están muy interesados en su llegada después de la sesión de Lukaku, que no parece querer volver a Inglaterra. Y la venta de Timo Werner. El Chelsea no está dispuesto a complacer el precio que demanda el Barça, mientras que Awameyang quedaría satisfecho si se cumplen sus demandas salariales. Por tanto, así está la situación de Awameyang. Vamos a hablar ahora de uno de los últimos fichajes del Barcelona que ha querido aclarar un malentendido en redes sociales. Es bastante revelador que un futbolista borre las imágenes de sus redes sociales en las que aparece con la camiseta de algún equipo. También cuando modifica su biografía para que ya no aparezca jugador de y el nombre del club. No es el caso de Andreas Christensen, de quien ha estado circulando por las redes un rumor falso. Un grupo numeroso de hinchas había puesto en alerta al resto porque parecía que el ex del Chelsea había eliminado sus fotografías como su grana para dejar las de cuando militaba en la Premier League. Nada más lejos de la realidad. El mismo salió al paso con una publicación para aclarar que no ha ocurrido nada parecido. Buena pretemporada terminada. Nuevo capítulo que empieza. Solo para vuestra información, nunca he cambiado fotos ni borrado nada. Simplemente no uso mucho Instagram. Eso es todo, escribió el Defensa, acompañando su breve escrito de varios emoticones para dejar claro que lo decía en tono sostenido. El Barcelona, después de activar su cuarta palanca, podrá inscribirse muy pronto, igual el resto de fichajes del primer nivel que ha llevado a cabo Lewandowski-Kundel. La experiencia del Christensen podría marcar la diferencia en defensa, donde ha habido ciertos desajustes en las últimas temporadas. ¡Gracias! ¡Gracias!